En la colonia Quetzaltepec de Santa Tecla existe una historia de amor y superación. Se trata de Leandro, un niño que acaba de cumplir seis años y padece de una enfermedad muy delicada. Son frágiles totalmente. Por ponerle un ejemplo, una vez estaba bebé, le dio gripe y estornudó con fuerza, y el estornudo le fisuró una costilla. Así de frágiles, una vez se asustó, pasó un ruido fuerte, levantó el bracito y se le fracturó el brazo. Esa enfermedad también es conocida como el síndrome de niños de cristal. Increíblemente, a sus seis añitos, ha sufrido 26 fracturas. Es un medicamento exclusivo para la patología. Es intravenoso y nosotros lo ponemos en el Hospital Blue. El medicamento lo recibimos como una donación de los cuadrinos de osteogénesis imperfecta de Alemania, porque no entra al país el medicamento. Él disfruta de dos grandes pasiones, los superhéroes y el fútbol. ¿Por qué quisieras comenzar a los cobreros? Porque es buen jugador. ¿Buen jugador? ¿Y le vas a pedir que quede campeón al Santa Tecla? Sí. Sí, pero no la ves. Tienes que ser campeón al equipo. Pero Leandro no sabía que pronto cumpliría uno de sus más grandes sueños. ¿Con la bola de vuelta? ¿No hay nada de vuelta? ¿Hola? ¿Ya vengo? Venimos a invitarte para que lo pueda conocer a todos ustedes. ¡Qué chale! ¿Verdad? Gracias. Llegó al estadio Las Delicias en Santa Tecla muy emocionado. Él es un gran admirador de nuestro equipo Santa Tecla Fútbol Club. Tenía conocido al equipo, pero Leandro ahora quería conocer al nuevo miembro de la familia de Santa Tecla Fútbol Club. Y Sebastián Abreu es una persona de todo reconocido. Así que, ¿qué regalo más bonito para él que acaba de cumplir seis años? Además, recibió una silla de ruedas adecuada en la que se le hará más fácil muchas actividades. El tiempo pasó y llegó el gran momento donde conoció a Loco Abreu. Leandro conoció a uno de sus jugadores favoritos y con una gran sonrisa regresará a casa a seguir riendo y disfrutando de su familia. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra de Valonodicias, Cuatro Visión.